Cuando alguien tiene este tipo de trastornos, lo sufre el que lo tiene, pero también lo sufre el que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, mis papás llegaron a recibir agresiones físicas de mi parte. En la adolescencia, que definitivamente amarró más, sí, yo creo que se contó todo en la mente de Liberto y empezó su proceso de alteración, se hizo cada vez más frecuente, cada vez más violento, ¿sí? Empezaba a gritar, a agredirnos, nos ofendía, originalmente en forma verbal, después llegaba un momento hasta que nos empujaba, nos daba empeñones. ¿Sí les llegó a pelear? Sí. Mi hermano Daniel fue el que más le sufrió. Sí. Era de golpes casi a diario, de yo llegar alcoholizado a su cuarto, romperle la boca cuando estaba dormido. O sea, y hacía y deshacía, en cuestión del bullying me tocó ser el agresor. No me gusta decir el malo. Sí, obviamente estaba haciendo algo que no era correcto, ¿no? Pero muchas veces también somos juzgados y no saben qué hay detrás del comportamiento de cada persona, ¿no? En mi caso, pues imagínate cómo era vivir con ese trastorno, cómo era vivir no ser feliz, cómo era vivir con estos vacíos emocionales, con estos cambios de emociones. Mis papás siempre desde muy temprana edad se empezaron a mortificar por ver qué era lo que pasaba. A los seis años me llevaron con una psicóloga, yo no quise cooperar, y mientras uno no quiera cooperar, pues cómo te ayudan, ¿no? Llego a la adolescencia, mis papás empezaron a celular por más personas, y le dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor lo del eri puede ser algo químico, algo del cerebro. Llévenlo con una psiquiatra. Ahí es cuando ya por finó un diagnóstico que fue trastorno límite de la personalidad, déficit de tensión y una lesión en el lóbulo frontal. Es un trastorno que afecta las emociones. A mí me gusta explicarlo de una manera muy sencilla. De repente estás eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad. Es como estar en una montaña rusa de las emociones, ¿no? Otra de las características que tiene el trastorno es relaciones inestables y caóticas. En mi pasado todas mis relaciones eran inestables y todas mis relaciones eran caóticas. Con mi familia, con mis exparejas, con amigos. Lo que vi, mucha gente piensa que vengo de una familia disfuncional. Que vengo de una familia de padres con adicciones, que vengo de una familia que golpeaba a sus hijos y no. Vengo de una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar. Unos padres que nunca se cansaron. Yo nunca vi un pleito entre mis papás. La verdad son admirables. Soy muy afortunado de que la gente que llegue a lastimar física, mental, emocionalmente. Ahorita me hayan perdonado y tenga buena relación con esas personas. Lo bueno es que salió. El esfuerzo. De todo lo que pasó. Del esfuerzo que también hizo él. No, y ustedes. No, y tú también, claro. O sea, tú también. Tanto Ediverto como yo también, que estuvimos muy unidos los dos. Siempre hacíamos desde que fuera.